Hola señoritas y bienvenidos a las noticias en el dios de los autos inmortal Yo soy José Miguel Calderón como siempre acompañándolas Y hoy vamos a hablar de lo nuevo de BMW Pero no, no se trata de otro auto de calle Se trata de un auto que compra el dueño de un auto de calle Pero para usar en el circuito Damas y caballeros, BMW acaba de presentar el 2022 M4 GT3 El GT3 es una versión de carreras de cualquier vehículo de BMW Que tú lo vas a comprar para competición O incluso para utilizar en tus track days locales si eres un super millonariazo Pero obviamente con todo el lujo, el dinamismo y la potencia bruta Que caracteriza a esta marca La división deportiva de BMW, BMW Motorsports Ha completado en las últimas pruebas el M4 GT3 en Ding All Fink O como se pronuncia en Alemania Y desde entonces los ingenieros de BMW no han parado de ponerlo en circuito tras circuito por toda Europa Este miércoles BMW ha presentado oficialmente el vehículo en sus redes Y ha comenzado a aceptar órdenes de pedidos que van desde los 415 mil euros Que son 505 mil 765 dólares exactamente Lo que es hecho una rebaja de precio a la generación anterior Porque antes de este M4 GT3 tenía disponible el M6 GT3 ya descontinuado como todo M6 Que costaba 4 mil euros adicionales a lo que cuesta este auto Así que es una gran noticia, es una ganga BMW además está agregando un competition package para el nuevo M4 GT3 para carreras de resistencia Lo que incluye además todos los días necesarios y requeridos por el piloto slash comprador En el simulador BMW M4 GT3 disponible en la fábrica del auto Lo que está genial porque mientras están construyendo tu carro ya puedes comenzar a conocerlo en el simulador De esa manera cuando te subes por primera vez al tuyo ya lo conoces a diesta y siniestra BMW asegura que todavía hay algunas pruebas que hacer Sobre todo en la cancha, en las carreras propiamente dichas Una vez que comience la temporada 2022 que es donde se va a lanzar este BMW M4 GT3 Competition Arrancando por la DTM Pero están muy confiados del desempeño del carro Sobre todo por toda la planeación que ha habido para estar acorde a la nueva homologación que estas carreras requieren Hablando aparte del carro ya que está espectacular, los interiores totalmente preparados para carreras Es un carro de carreras, por eso el precio pues no, por eso no cuesta para nada lo que cueste un M4 convencional Pero no sé ustedes, pero a mí me comienza a parecer menos vomitivo el frontal del auto No sé si es un tema de costumbre o qué, pero ya no lo veo tan feo como solía verlo Las entradas de aire gigantes en el frontal, no sé si es que ya me acostumbré o qué está pasando Pero ya no lo veo tan desagradable Vamos a hablar de la potencia de este carro que nos entrega 590 caballos de fuerza Con un motor de 3 litros twin turbo 6 cilindros como ya lo conocemos Como trae el M3 y el M4 Finalmente que tuneado para una entrega de torque desde abajo y en toda la línea de la RPM Como buen auto de carreras La transmisión es una unidad secuencial homologada por las carreras en donde participe el auto Disponible también con una transmisión manual de 6 velocidades El M4 GT3 además a más y caballeros va a hacer una pasada por el Nürburgring este 26 de junio Para coronarse según BMW como el más rápido GT3 en el mercado en este momento Vamos a desearle suerte a Bayerich Motorwerker Y mientras tanto suscríbete si te ha gustado este video Síganme también en Instagram como el Dios de los Autos Oficial Y en Facebook y TikTok como el Dios de los Autos Yo soy José Miguel Calderón Muchas gracias por seguirnos y por mantenerse enganchados al contenido y las noticias Dios de los Autos Inmortal ¡Chao!